Bienvenidos, bienvenidas a hallar la ecuación de la recta normal a la curva en este punto. Observemos lo siguiente, esta curva no está despejada ni la x ni la y, entonces vamos a derivarla de manera implícita. Lupa en 1, x en de y de x es 1, lupa 2, y en de y de x es y', tengamos en cuenta esas dos lupas, la 1 y la 2. Entonces el primero quedaría 2x, x en de y de x es 1, más la derivada del producto, el primero por la derivada del segundo, y en de y de x es y', más el segundo por la derivada del primero, x en de y de x es 1. La derivada de esta potencia, 2y, y en de y de x es y', menos 3, la constante por la derivada de la variable y es y', y la derivada de una constante que es 0. Ya está derivada esta curva, vamos a organizar lo siguiente, y', los ubicamos y vamos a sacar un factor común, quedaría x por este lado, más 2y, y por este lado quedaría menos 3. Vamos a transponer lo otro, 2x, quedaría 2x, le cambiamos el signo, y quedaría y, le cambiamos el signo. ¿Qué está haciendo este paréntesis con y', multiplicando, pasa a dividir, saquemos factor común y menos, quedaría 2x más y, y aquí nos va a quedar x más 2y, menos 3. Ya tenemos la pendiente de la curva, la primera derivada, estamos aplicando aquí, lupa 3, para que sepamos en qué punto vamos. Vamos a reemplazar el punto en la curva, entonces, y' de 2,3 de este punto va a ser menos 2, ¿Quién es x2 y quién es y? 3. Solamente estamos reemplazando. x es 2 más 2y, que es 3, por 3, menos 3. El menos que está afuera, 2 por 2, 4, más 3, 7. Numerador quedaría 7, negativo. Y en el denominador vamos a tener, 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3. Más 2, 5. ¿Qué es 7 partido 5 negativo? Esa es la pendiente de la curva en el punto 2, 3. Vamos ahora, la pendiente de la curva y la pendiente de la recta. Como me dicen, encontrar la ecuación de la recta normal, la normal es la perpendicular, entre las 2, 5. El producto de las 2 es menos 1, porque son perpendiculares. Entonces, la pendiente de la curva, ¿Quién es? E. Aplicamos lupa 5, menos 7 partido 5, por la pendiente de la recta, va a ser igual a qué? Menos 1. Este menos y este menos, se me anulan. Es lo mismo multiplicar por menos 1, me queda la expresión positiva. Entonces, va a quedar de que la pendiente de la recta va a ser igual. El 5 está dividiendo, pasa a multiplicar, 7 multiplica, pasa a dividir, pendiente de la recta. Ahora vamos para la lupa 6. La lupa 6, ¿Qué tenemos? Vamos a formar la ecuación. Ya tenemos la pendiente de la recta, que es 5 partido 7. Y tenemos el punto, que es 2,3. Aplicamos la ecuación punto pendiente, y decimos lo siguiente, y menos y1, es igual a la pendiente, 5 partido 7, que multiplica a x, menos x1, que es 2. Este 7, está dividiendo a toda esta expresión, de la derecha, pasa a multiplicar, a la izquierda, y me quedaría, de esta manera. El 5, va a multiplicar, 5x, 5 por 2, 10. Vamos a buscar que la x, nos quede positiva, entonces la pasamos, para el lado derecho, toda la expresión, esta me quedaría, menos 7y, y este 21, lo trasladamos, quedaría, 21, menos 10, da, de 11, positivo, igual a 0. Esta sería, la solución, al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima.